Yeah, yeah, ajá, esto es Fernando Costa, dice así, yo Wake up, levanta papá, los billetes no caen solo, aquí hay que sudar Los demagogos por aquí no los quieren ver entrar Bismillah, Inshallah, si me miras a los ojos mejor que no mientas Beat, sit down, no te salen las cuentas, están entrando a tientas por detrás de la tienda La cosa está fatal y no hay quien lo entienda Los niños en el barrio pasaron calvario, pero ir callar eso es lo necesario Mis hermanos suenan en la radio, empecé en la calle, acabé en el escenario Para ser sincero, yo no pongo pero, pero por tu culpa casi acabo en el loquero Escuchando el gotero, yo no quiero estar tumbado, que me alimenten por suero Para ser sincero, para eso me muero ¿Quién me llama? El móvil vibra a las cuatro de la mañana Seguro que son mis panas, quieren que me levante y que salga de la cama Mama, ya nada me sana, gracias por criarme y cuidar de mi hermana Recuerdo tu voz por la ventana, gritando, feneando, sube que te la gana Yo soy de clase obrera, el cigala es la guantera No hay zapatillas caras, hay comida en la nevera Haría lo que fuera, pa' que nadie de los míos jamás sufriera I got two phones, uno pa'l amor y otro pa'l lana Two bank accounts, one for me and another for my mama Igual que tú cuidas de la abuela y como tú la amas Cuidaré de ti cuando tú seas anciana Si tú también saliste del lodo, luchaste con tu hermano, codo con codo Si tú también lo apostaste todo y por más que lo intentas no encuentras el modo Si también lloraste y reíste, si siempre piensas en lo que perdiste Si te levantaste y caíste, ponte esta canción cuando tú te sientas triste Boom, bye, biribai, bye, me como unos piazos y aterrizo en Uruguay Tengo miedo del avión, pero estamos guay A esos rappers me los como como chicken con rice ¿Dónde están esos jeans que no los veo? Fumando un churro con viñera y se monte video Se escuchan mis rapeos en todas las esquinas Más amor pa' mis hermanos en América Latina, yo Esto Fernando Costa, ajá Control R Vamos arriba a Uruguay, yo One, two, one, two Yo